Todo queda dicho, se guarda el silencio, la amargura, el odio, el rencor, eso queda dentro. Recuerdos que anhelo, hoy ya ves el suelo, preso del deseo de tu aliento. Busco en cada intento, desfogarme en textos, la razón que olvidé ayer, no pensaba en esto. Solo fueron sueños, hoy pies de cemento, pa' este pecho triste, ya no quedan muchos versos. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Dicen que el segundo plato, llena más que el primero, no es un quiero y no puedo, sin un te quiero y no debo. Siete vidas tiene un gato, y yo voy por la sexta, no es por pasar rato, esto es protesta. Escribo por la calle, pa' aliviar mi malestar, me vendiste por droga, llora que Dios te asista. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Quedan los desechos, recuerdos de tu amor, prometiste aquel futuro, dime dónde se quedó. Muchos errores cometidos hoy, son ya todas mis lágrimas, más menores que tus vicios. Dime tú por qué, qué coño salió mal, porque nuestra historia tuvo que tener final. No, no era como lo soñamos, ahora te quedaste sola, yo ya no estoy de tu lado. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Comienza el segundo round, y me dejo de bobadas, paso de finales felices y de cuentos de hadas. Yo seré la bestia, para que seas bella, enciendo el cielo pa' que veas las estrellas. Intento ser príncipe y acabes siendo sapo, si quieres volver a casa, choca tus zapatos. Tú serás la reina, y yo el plebeyo, amor y desamor, convivo con todos ellos. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude, más de lo que te mereces. Que tu luz te guíe, yo he dejado de ser farol, suerte en tu camino, te deseo lo mejor. Y que, ojalá no te tropieces, te di todo lo que pude más de lo que te mereces